Entonces ya aquí seguimos nuevamente ya, ya está Solo vamos a sacar las cosas y ahí vamos a dar todos ahí Ok, está bien No dejaron nada Pichel, díselo a morir Llévatelo a morirle para tu casa Va, entonces ya vamos de camino ya Ya, gracias a Dios, todo salió bien va Marco Ahí estamos Ya no vamos ya, solo queda arreglar su papel Ya morir Ahí está todo, yo enfocando a Marco como que él Están los gallinas o no A ver gallina dice Bueno, entonces aquí Marco ya trajimos todos los... ¿Cuál? Entonces se va más cómodo aquí atrás una mujer que adelante, ¿verdad? Sí, porque adelante topa en los... Ajá, es cierto, tenés razón. Deja esa ahí, mejor solo una, deja ahí. ¿No veamos? Sí, solo esta. Llevo un arma que atrás. Ajá, llévatelo ahí, ¿no? Eso puede ir acá. ¿Cuánto la vas a agüevear, pues? Ajá. Esperame, ven. Así se va a acabar el coma, eh. Sí, mira, la importancia de que ahora salió ya está todo bien, va. Sí, todo salió bien. Te ando asustado, vos. ¿Por qué? Porque la tía ya me pegó una buena rebañada. Hijo de... ¿No te diste cuenta, vos, cuando estaba hablando conmigo? Ah... Pero ella lo rebaña uno de una manera calmada. Sí, pues, ¿no? Es como otra persona que, pues, alterada, pues, hay que... Entonces... ¿No dice qué dijo, ven? Se le subió a llamar a ti. Hijo de... Mañana se va a preñigo, vi. Ah, sí, dijo, o sea, ven. Ella no puede estar montando camineta, vos. Ni carro, ni nada. Pero ahí se va a ver que... O sea, esa decisión no va a tener más que todo también la mujer de Marco. Tienen que tomar la decisión. Yo estoy a huevado, lo que pasa es que ella dijo, y... Está duro eso, pero... Sí, porque yo, 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 ya escuché, medio escuché y... Y... Y capte eso que dijiste, vos, que sí se la... Vaya, viste que te hija, yo viste que dijo, ma. Ajá, sí, ahí. Viste vos, amigo. Uno capta las cosas cuando ella... Es que ella no lo dice directo, no, que ella lo da a entender. Y... Para que vos si no captar, ya es tu problema. Es cierto, date cuenta. Pues, está bueno a ver cómo vamos allá. Vamos, venite. Va. Bueno, ahí vamos. Ater ya. Pechina, va. Ahí va Marco. Sí, vos, está duro. Eso es lo que estabas diciendo. Yo solo lo capté. Yo voy a grabar y voy a ayudar a aquí, vos vas a manejar y vas a poner el carro ahí en la pata. ¿Cómo se? Jajaja. ¡Ay, cariño! Ah, mira, con mucho cariño. Salí, ven. Donal. Espera. No he ido a la pata. No, voy. No, voy. No. No, no. ¿Por qué le dijeron? No, alguien. ¡Ah, vale! Aquí hay que canalizarla bien. ¿Qué? ¿Para raras canalizarla? No. Ajá. Y vos quedate aquí y yo voy a poner el carro ahí. Ah, va. No. Va, ahí, ahí venga con el sobrador. Ya llamé. Ahí no puedo que se pierda, ah. Ya llamé. ¿Y venga? ¿Y venga? que deje de la y en la hasta la camita mucha va a quedarte aquí si queres va a va a dejar y se va a ir caminando y se va a ir caminando ya o si arrué si se va a ir caminando y se va a ir corriendo mira ven y ha hablado asi se fue a la mujer de él miras pero como sentiste ahorita para caminar mira que otra vez no tengo el control por la anestesia fijate como que me lo levanto me lo tiene que levantar por la anestesia por la anestesia es que cuando las operan se le duerme si todo vayan todo por eso obviamente no sabe que seria bueno que haga tratamiento ella va a tener que comprar esos cuantos para que se le calienta los huesos para que se le calienta los huesos pues si ajá no lo dejas asi como esta a un encuentro asi y lo jalee al niño y no tenia una llanta solo tres pero era otro mira pues todo oscuro los nervios no matan y ya 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 si la ya ya la lupa tiembla es mentira de goma el candado este dia la morelia que en el lupa empezó a temblar dice que cuando se guardaba se volvió a ponerse a temblar entonces solo falta que quitarle de ahi pues ya se ya se canceló y ya pues de regreso casita verdad si ya hasta aqui cuantos años vamos a poder estar aqui ay todo 10 años si dice la morelia que son hermanas dice es su mamá Morelia crece o no 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 se parece a ella es la mamá que ahora me quieren decir no se ve que marco esta con esas dudas todavia si ha tenido dudas desde que la conoce pero ya conoce a su mamá de ese y porque no cree no se parece a la mamá ella no donde era la mamá y se deben infectar tal vez alguna un su secretito ahi de que tal vez salio a ella yo lo que digo es de que tal vez ella salio con su domingo 7 y ahi pues se la zampo a su hermano porque se parece bastante si tal vez a la mamá no se parece a ese hijo no yo no yo no conozco la mamá de por eso me parece que si dice que para donde esta ajá no se ve no la quería no la quería a usted porque le salio todo asi dicen va osea no quiere a esa persona por lo que yo haría a una persona cuando estoy кadella pero mira quien te coboja quien te pareces jajajajajajajaja ya le dije quien te pareces ¿a quien? la mamá es ahi se deja de grabar para hablar cual? cual no hombre yo quien te pareces digo yo No estoy conca y me está haciendo mal el aire acondicionado Es que solo así te vas a pasar Te parece mal Te parece mal todo la plaza Te ayudo No hay No Yo que moré le dije No hay No Yo le dije a la doctora Mata que se me olvidó el nombre Si Entonces ya le están quitándolo Eso Ya le gusta Es por eso Ya después se le quita Muchas gracias ¿Quieres caminar en sí o caminar? En sí En sí por favor Mejor porque Va anda pues En sí es más seguro Sí Sí Entonces me dijeron un enfermero así Ojalá le firman esto No 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 Cuando le tocan de abajo No No Cuando le tocan su pierna Lo que pasa es que ella no quiere mandar la señal a su pierna para moverlo Entonces ella quiere moverlo y no puede No puede ser No 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 Ay No 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 Si, pues ya tienes que tener cuidado aunque tengas años, pero vos tenes que tener en tu mente que tenes eso, no hay que hacer mucha fuerza Ayúdale ahí Morelia, ayúdale Morelia, ahí está la Morelia que se da cada árbol Con cuidado, con cuidado Pegarle más la silla, me digo yo Que se le pegue más la silla Ahí está, llevan todo, sus teléfonos, miren esa Teléfono, ya no dejaron nada Vamos pues Ah, no le va a costar, mejor así, no le cuesta tanto Porque caminar cuesta, ahí hay una Morelia Véngase Buenas No, yo muerto Véngase Aquí trabajamos, allá vende la tía espacito viene Sí, hay que traer el nene Cierto Vamos a dejar esto que trae Llámela allá Llamela allá, diga Espérate, no, no, se trae una Amba Despacio ¿No está apurado? Despacio Por aquí, ahí está Para acá, atrás te vas a irme vos, porque atrás es menos el golpe que acá adelante Sí Ahí ya Bueno, entonces aquí ya Ya pues ya China ya va de regreso Espérate, espérate Subite vos, hasta allá mejor la jalabas No, este ¿Te vas a levantar? Sube el pelo Con cuidado Aquí te vas a poner ahí. Ahí está. Te volví a hacer. Oye. Espérate. Voy a hacer esto para... Espérate para que... Bueno, ya. Se llevamos todo a China. Ya estoy arriba. Ya estuvo, ya. Yo lo voy a cerrar acá. Tengo cuidado ahí conmigo. Ahí van a seleccionar adelante de él. Sí. Bueno. Ya vamos de camino. Ah, no se arregló. ¿Traen la receta? Sí. Ok. Ya, ahí le traen todo. Receta, todo. Ah, la memoria que trajo. Bueno. Lo importante es que ha salido todo bien. Sí. Y ahorita... ¿Qué estaban diciendo de la señora? ¿Qué señora? ¿De ahí que estaban hablando? No sé, no me di cuenta. Estaba enfocado en grabar. ¿No escuchaste entonces? No. Pues que así va bien. Bien grave la señora. Está bien grave ahí. Sí, no. Yo no me di cuenta. Estaba ahí llorando. Como yo estoy viendo acá. Bueno. Entonces ya vamos aquí. Para la casita. Entonces vamos a continuar más adelante. Sí.